...de Venezuela CAF. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, noticias desde la semana pasada. Ya hoy se cumple justamente una semana desde que entró en vigencia la ley de la actividad aseguradora de Venezuela. Se esperaba por esa promulgación desde hace un poco más de un año. El sector asegurador estaba muy atento a lo que ocurriera con ese tema. ¿Cómo evalúa que se haya ya promulgado, entrado en vigencia esta ley? ¿Y de qué manera beneficia al sector de los seguros esta ley? Bueno, primero una acotación. El presidente de la República la semana pasada le puso el ejecútese. La ley salió en Gaceta Oficial. Tiene fecha 29 de noviembre. Hace un par de días fue que estuvo a disposición. Y ella establece una vacateo legis de 120 días. Ella en realidad va a entrar en vigencia el 29 de marzo del próximo año. Del año que viene. Del año que viene tiene esta vacateo legis. Y después de esta vacateo legis también empieza a correr un lapso de 180 días continuos. Para que la superintendencia de la actividad aseguradora además dicte el reglamento. Y todas las normas de rango sublegal que van a desarrollar el nuevo marco jurídico que regirá la actividad aseguradora. Porque la ley, si bien es una reforma. Es una reforma de la ley que está actualmente vigente. Tiene muchísimos aspectos que inciden en toda la actividad. Entonces es una reforma si se quiere completa, integral de la ley. Y hay que desarrollar nuevas normativas. Tanto para aspectos que se cambiaron que ya están en la ley vigente. Y cambian con la reforma. O aspectos novedosos que trae esta ley. ¿Como cuáles por ejemplo? Aspectos novedosos por ejemplo trae todo lo que es digitalización, tecnología financiera. Todas líneas de negocios nuevas como los microseguros, seguros masivos, seguros inclusivos, canales alternativos. Entonces estos son aspectos nuevos que tienen que desarrollarse. La ley contiene unas normas macro y remite, delega en la superintendencia de la actividad aseguradora. El que se desarrolle el reglamento adaptado a este nuevo instrumento legal. ¿Cuáles son los beneficios que a su juicio trae esta normativa a los usuarios, a las personas que toman un seguro? Bueno, esta es una ley, como decimos los abogados de policía administrativa. Lo que regula es el funcionamiento de la actividad. Si bien regula el funcionamiento de la actividad, tiene estas herramientas que vemos bastante positivas. Que se abre la posibilidad de tener unas nuevas líneas de negocio. Que ya funcionan en otros países del mundo y nosotros más bien nos habíamos quedado atrasados en ese sentido. Como es los seguros inclusivos, los seguros masivos, los microseguros que están destinados a poblaciones de bajos ingresos. Entonces tendrías las herramientas para poder desarrollar este tipo de productos. Aquellas empresas que decidan incursionar en estas líneas. Todo lo que es el proceso de digitalización, pues hacia donde va el mundo. Tecnología financiera, que está muy dirigido a lo que es el InsurTech en otros países que ya viene muy desarrollado. Que es el aprovechamiento de las novedosas tecnologías que ya hay en el mundo para el sector asegurador. Entonces esperemos que con estas herramientas pueda haber un mayor dinamismo. Pero esto viene de la mano también con una recuperación económica. Porque mientras el ciudadano no tenga la posibilidad económica, no recupere su poder adquisitivo. Pues difícilmente por muy económico que pueda ser un producto o muy destinado a una población de bajos ingresos. Si el ingreso del ciudadano solamente da para alimentación y medicina. Pues difícilmente va a poder acceder a esto. Entonces el sector asegurador va muy de la mano, es muy transversal al resto de los sectores económicos y a los sectores productivos. Entonces se requiere una recuperación integral de la productividad y de la economía. El marco sancionatorio para esas empresas que operan de manera ilegal, que trabajan con seguros, pero que no están inscritos en el gremio como tal para ejercer esta actividad. ¿Cómo lo regula? ¿Cómo lo establece la ley? Sí, bueno. Actualmente, con la ley que todavía está vigente, hay sanciones penales. Este, el nuevo marco jurídico que va a entrar en vigencia el próximo año, no solo contempla también estas sanciones penales de incluso hasta 10 años de prisión, para quienes favorezcan o realicen actividad aseguradora de manera ilegal, sino que también dota la superintendencia de instrumentos, pues, precisamente para atacar con mayor fortaleza a todas las personas o empresas que realizan actividad aseguradora de manera ilegal. Las sanciones son mucho más severas, no solo para esto, sino en términos generales, en la ley hay mucha más severidad para la actividad aseguradora, para todo el que realice actividad aseguradora en caso de que cometa un ilicio. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, se refirió a dos aspectos importantes. Se reducen los plazos para el pago de indemnización a los asegurados y también habló de la importancia del papel que van a jugar los bancos en el escenario de la ley. Sí, bueno, empiezo por el segundo. Esto va muy atado a lo que son los canales alternativos de comercialización. Hasta el año 2010 se permitía lo que se llamaba en su momento bancaseguro. A partir del año 2010, cuando salió la ley de la actividad aseguradora, se prohibió la comercialización de productos de seguro a través del canal bancario. Nuevamente, ahora con esta reforma de la ley, se abre un abanico de canales de comercialización. Dentro de esos canales de comercialización está incluida la posibilidad de comercializar determinados productos que los establece también la propia ley, que no es cualquier producto, está limitado a cierto tipo de productos que puedan comercializarse a través de estos canales alternativos que incluiría la banca. Bien, ¿y en cuanto al tema de la indemnización? Contra el tema de la indemnización, actualmente el plazo es de 30 días. La reforma de la ley lo reduce a 20 días continuos. Destacar también el papel que van a jugar ustedes desde la CAP y la inclusión, la manera en la que van de repente a informar, a ser partícipes a todos los agremiados de esta nueva ley. Sí, bueno, ya todos nuestros agremiados están en conocimiento, desde el momento pues que ya salió primero y de que se le dio el ejecútese y después ya en su publicación en la Gaceta Oficial, como siempre los hemos mantenido al tanto, desde el momento en que salió a la consulta pública y le pedimos opinión a todas nuestras agremiadas de qué aspectos consideraban que debíamos reforzar o que debíamos proponer en el momento que se estaba discutiendo el proyecto y que ya hoy es una ley promulgada. Y en la medida de lo posible, pues estamos también ya preparando hacer actividades informativas, talleres, con relación a lo que trae la ley y a lo que va a venir con el desarrollo de las normativas que vendría ahora que tiene que desarrollar la superintendencia de la actividad aseguradora y someter también a consulta pública para que todos los interesados podamos dar nuestras consideraciones y nuestras sugerencias. Hay participación de la audiencia. Voy a compartir con usted dos comentarios breves para que los resuman, por favor, las respuestas. ¿Por qué las aseguradoras cometen fijación de precios a los talleres y prácticas restrictivas a la libre competencia al establecer listas de talleres autorizados impidiendo a los asegurados el derecho a elegir y encima no pagan a tiempo los talleres? No, el derecho a elegir está. Lo que hay es convenios con determinados talleres donde existe la facilidad que en ese caso el asegurado no tenga que pagar directamente, sino que la compañía le paga el taller. En el caso de que un asegurado no quiera ir a uno de estos talleres concertados, pues tiene la opción de él ir al taller de su preferencia, pagar la reparación y después solicitar el reembolso. Que en realidad ese es el principio básico del seguro. Es el principio indemnizatorio al asegurado. Las prácticas que han venido a lo largo de los años de tener, en este caso, talleres concertados, ha sido posterior y es un complemento, es un servicio. Entonces, en la medida que las compañías, cada compañía tiene la potestad, igual que el taller, de trabajar con o no con determinadas empresas. Y entonces, existen convenios que alcanzan muchos aspectos, entre costos, tiempos de pago. Entonces, por eso es que no se le limita a la persona. Lo que pasa es que si lo hace a través de un taller que no se ha concertado, pues debe pagar y solicitar el reembolso. En términos generales, entonces, ¿la ley es beneficiosa para la actividad aseguradora? El gremio la resuelve. Las leyes deben ser equilibradas y deben ser justas. Así como tiene aspectos positivos, también tiene unos aspectos muy importantes que van a tener una incidencia bien grande en el sector asegurador. Las empresas de seguros deben hacer ajustes de capitales muy importantes. Deben hacer modificaciones y cambios a nivel estructural, a nivel operativo. Se crean figuras nuevas como el defensor del asegurado dentro de las empresas de seguros. Actualmente existe en cabeza de la superintendencia. Ahora, además, esto tiene una serie de implicaciones que son bien importantes. Y por eso decimos que las leyes no son trajes a la medida. Entonces, lo que debe buscar es un equilibrio que permita el funcionamiento adecuado del sector, pero que también...